Hay gente que compra views, ahora, o... Sí, views, todo. Nosotros hicimos una buena trampa de estrategia, porque contratamos, ¿sabes que en Sábado Sensacional? Había un público, ¿no? Claro. Entonces, ese público lo llevaban. Público que llevaban para que la gente tal, ciertos días había público ahí para que la gente tripiera. Era una chamba de mucha gente, ganaba dinero, nada más yendo a aplaudir. Qué nice. A cualquier huevón. Nosotros contratamos a esas mismas, eran como 300 personas. Ok. Que estaban siempre en las gradas y el convenio fue que todos sacaran bancantas con nuestro nombre, ¿no? ¡Ay, qué raro! Ajá, y entonces... ¿Cuándo eran A.5? Hicimos un súper convenio con la gente de Benevisión y llegó la limusina y entonces... ¡Y te doy un montón! ¡Guau! ¡Ay, tú siempre quisiste las gradas! ¡Y viene llegando Ángel! ¡Ángel, te amo, te amo, Ángel! Y nadie conocía a Ángel. ¡Glade! ¡Glade!